El Evangelio de Jesucristo Prediquen el Evangelio a todos los pueblos Bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Y enseñenles todo lo que yo les he encomendado a ustedes Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Este mandato misional, hermanos y hermanas, es para todos los bautizados Aunque el Evangelio diga que era directamente para los apóstoles Sin embargo, todos los bautizados tenemos el mismo deber, la misma misión De llevar el Evangelio a todos los rincones de la Tierra Esta es la misión de la Iglesia La misión de la Iglesia es evangelizar Es decir, llevar la buena nueva del Reino de Dios a todo el planeta A todos los habitantes de la Tierra Somos ciudadanos de un mundo Que necesita el vuelo de una paloma Que necesita corazones abiertos Que están sedientos de un agua nueva Por eso estamos aquí Conmigo puedes contar Y dejaré mi equipaje a un lado Para tener bien abiertas las manos Y el corazón lleno del sol Por eso estamos aquí Por eso estamos aquí Conmigo puedes contar Y dejaré mi equipaje a un lado Para tener bien abiertas las manos Y el corazón lleno del sol Somos ciudadanos de un mundo Que fue creado como casa de todos Como el hogar de una gran familia Donde todos vivamos en paz Por eso estamos aquí Por eso estamos aquí Conmigo puedes contar Y dejaré mi equipaje a un lado Para tener bien abiertas las manos Y el corazón lleno del sol Por eso estamos aquí Conmigo puedes contar Y dejaré mi equipaje a un lado Para tener bien abiertas las manos Y el corazón lleno del sol Somos ciudadanos de un mundo Que clama día y noche su libertad Que permanece en la oscura tinieblas Y el corazón lleno del sol Y el corazón lleno del sol Y dejaré mi equipaje a un lado Y dejaré mi equipaje a un lado Y dejaré mi equipaje a un lado Y el corazón lleno del sol Por eso estamos aquí Conmigo puedes contar Y dejaré mi equipaje a un lado 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 Y el corazón lleno del sol Por eso estamos aquí Conmigo puedes contar Y dejaré mi equipaje a un lado Y el corazón lleno del sol Por eso estamos aquí Conmigo puedes contar Y dejaré mi equipaje a un lado Para tener bien abiertas las manos y el corazón lleno de sol Gracias por ver el video